Aún nos encontramos dentro del marco del Día Internacional de la Mujer y analizando varias situaciones nos damos cuenta de que aún falta un camino muy grande por recorrer. Muchas de las mujeres, dada su situación personal, han tenido que integrarse a lo que nosotros llamamos el mercado informal. El mercado informal que presenta muchas desventajas a la mujer trabajadora, a la mujer emprendedora, a la mujer que tiene ganas de salir adelante. El mercado informal desafortunadamente es una alternativa para aquellas mujeres que no tienen la preparación y la oportunidad para poder crecer. Por ejemplo, nos damos cuenta que en la Ciudad de México el 60% son mujeres quienes se encuentran vendiendo en la calle de manera informal. El ambulantaje se ve incrementado cada vez más. El temor de que las mujeres se vean, que ingresen al comercio formal, pues es muy grave porque no tienen la confianza suficiente para poder integrarse a este mercado que las puede ayudar a crecer en lo personal y en lo familiar. ¿Cuáles son los bloqueos que se tienen? Desde luego, el primero es el temor. El temor de que si se vuelven formales, pues sus ingresos se van a ver mermados. Cuando en realidad no es así. Una mujer que tiene la capacidad para crear un negocio y se encuentra de manera informal, puede tener la oportunidad de crecer para empezar. Si toma conciencia de que ese crecimiento le va a dar el ingreso necesario para poder sostenerse y sostener a su familia. Ya que la mayor parte de las mujeres que se encuentran en el comercio informal son jefas de familia. Son mujeres que tienen hijos y que de alguna manera buscan que esa familia pueda salir adelante con lo que ellas ganan. Debemos distinguir dos tipos de comercio informal en las mujeres. El comercio informal de la mujer que necesita trabajar y necesita llevar el pan a su casa como jefa de familia. Y aquellas mujeres que de alguna manera han encontrado, hombres y mujeres, un modus operandi para poder tener un ingreso. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ese bloqueo del que hablaba hace unos momentos es, en primer lugar, el temor, el miedo a que sus ingresos no sean los mismos si se da de alta. Pero cuando toma conciencia de que esa dada de alta le va a ayudar porque va a tener la oportunidad de generar mejores ingresos porque va a tener una capacidad de producción mayor, se va a dar cuenta de los beneficios que tiene de entrar al comercio formal. Por ejemplo, una mujer que en la calle vende bolsos o que vende accesorios, pues simplemente está sujeta a que lo que requiere en esos momentos, pues es lo que va a sacar al día al día y no va a tener oportunidad de crecer porque estará viviendo simplemente al día. Pero cuando toma conciencia de que pudiera tener mejores ingresos si entra al mercado formal, porque va a poder facturar, que es uno de los principales atractivos que puede haber como persona moral o como persona física, va a poder otorgar facturas y va a tener oportunidad a que aumenten sus ingresos de acuerdo con la clientela que vaya haciendo. Ya va a dejar el día a día. No es fácil, desde luego que no es fácil, porque en cualquier comercio o en cualquier negocio que se inicie hay que trabajar mucho, pero las ventajas están inscritas en la legalidad. Las ventajas son que como comerciante formal va a poder hacer crecer ese negocio o esa creatividad que en este momento está poniendo al servicio del día al día. Dejar de ser informal es una meta que todas las mujeres y todos los hombres que pueden tener oportunidad de crecer es a la que deben abocarse. Una mujer que hace, por ejemplo, si al día vendió 10 piezas o 20 piezas de esa artesanía que hace, tiene mayores oportunidades si ofrece esa artesanía a un mercado formal al que pueda facturar y al poder facturar va a poder tener mejores ingresos. Hay que probar, hay que invitar a que las mujeres y los hombres que se encuentran en el mercado informal apuesten por un crecimiento, por un crecimiento que les puede ayudar como familia, que les puede ayudar como personas. Debemos tratar de entrar a la legalidad. No podemos permitir que el mercado informal siga creciendo, porque aparte de todo, pues es una deslealtad que existe entre el mercado formal y el informal. Y si queremos que haya, desde luego, equidad en este tipo de situaciones, debemos comenzar por dar las condiciones adecuadas para que este cambio se dé. Este cambio debe de permanecer de manera conjunta con el gobierno de las ciudades, el gobierno del Distrito Federal, con los empresarios. Debe de haber una sinergia tal que haya las condiciones necesarias para que este comercio informal tenga la oportunidad de hacerse de manera formal. Las mujeres que trabajan en este ámbito son mujeres dignas de mucho reconocimiento, porque todos tenemos el derecho a trabajar y, desde luego, una mujer que trabaja en estas condiciones, sabemos que trabaja de una manera muy dura. Sí, las condiciones no son las adecuadas, pero su vida puede cambiar si entra al mercado formal. Desafortunadamente, nos damos cuenta de que las condiciones económicas y la infraestructura que existe en nuestro mismo sistema de la Ciudad de México, muchas veces no permite este acercamiento. Pero nosotros, por ejemplo, en la Cámara, tenemos las opciones para poderles ayudar a que se formalicen. Tenemos la oportunidad, damos la oportunidad de hacer el acompañamiento desde el inicio hasta que se encuentran instaladas y, más aún, a seguirles capacitando, porque uno de los bloqueos precisamente es la falta de capacitación para poder tener un negocio. Hay que buscar la oportunidad, esperamos realmente que el llamado que nosotros les hacemos a las mujeres que se encuentran en el mercado informal y, en este contexto, en este momento, puedan ustedes acercarse para que se les oriente y que se les den todos los mecanismos y las herramientas necesarias para que tengan una mejor vida a través del mercado formal. Gracias.